Desde las 8 de la mañana de este domingo, la población saltillense acudió a sus respectivas casillas para emitir su voto y así elegir a los representantes que estarán al frente en el Congreso de la Unión. Cientos de personas hicieron fila y una por una fueron mencionadas para posteriormente pasar a la urna y elegir su mejor opción. Mira, lo he visto muy fluido, he visto gente como yo que siempre voy y voto, he visto que vecinos nuevos se están animando a votar. Es muy importante porque tenemos que razonar a quién queremos en nuestro gobierno, a quién queremos que nos defienda como coahuilenses, como saltillenses. Para mí es muy importante que mi familia y yo vayamos a votar y analicemos el voto. Ah, pues muy importante para tener nuestro derecho. Aquí muy tranquilo todo, yo vine en la mañana temprano, voté, todo muy tranquilo, ahorita traigo a mi mamá a que vote también. Y todo lo he visto muy bien, mucho muy importante porque pues de por sí todos nos estamos quejando que pasa esto, que pasa lo otro, pero pues no hacemos nada, pues a ver si con esto. Pues yo creo que para todos es muy importante tener a quién elegir y que ayude al pueblo. Bueno, es importante porque primeramente soy mexicana y para elegir mejor a nuestros gobernadores. Es un deber cívico, como ciudadano es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestras manos, el que decidamos nosotros para que elijamos un representante ante el Congreso de la Unión, pues es francamente una responsabilidad mayor. Al cuestionar a la ciudadanía se verificaron las propuestas de cada uno de los candidatos a diputados federales. Esto fue lo que respondieron. Mira, te voy a ser sincera, yo estuve checando toda la publicidad, me pareció una publicidad muy baja la que estuvieron haciendo porque mencionan que presas, mencionan que enriquecimiento ilícito, que mencionan que robó aquí, que robó allá. Y me parece muy bajo que si los altos funcionarios lo saben desde hace mucho, existen demandas, tienen todo el proceso legal, ¿por qué lo utilizan a la hora de las campañas? Eso en vez de ayudar a los partidos los perjudica, son golpes bajos que no se deben de utilizar en este momento. Sobre todo la de seguridad y de salud, sobre todo para que mejoren en cuestión tanto vialidad, seguridad, servicios de salud. En los que se dejaron ver, los analizamos con puntualidad. Su trabajo, su trabajo que hemos visto de dónde vienen, qué es lo que han hecho, todo eso. Pues lo que traen, sí, lo que dicen, lo que nos van a, que va a haber más cambios, todo eso. Las elecciones federales de México del 2015 tienen la finalidad de renovar cargos de diputados federales en 16 estados de México. Las casillas fueron abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde de este domingo. Con imágenes de Antonio Chaires, Luis Zúñiga, Noticieros Televisa.